Bienvenidos a Daddy Lupe y Jose, yo soy Lupe, PJ y Andrea y ahorita andamos acá al McDonald's que es un cafecito de McDonald's, tengo una casa pero no hay ninguno como el de McDonald's Two Sausage Biscuits y ya es todo para ellos dos, yo en la casa puedo, quiero hacerme otra cosa que estaba pensando en mi mente, la otra vez mire un vlog que hizo, yo se me olvido su nombre pero era pan tostado, era pan tostado con este aguacate arriba y luego un este, era el aguacate, era el pan tostado, el huevo y aguacate y se me era tan rico y dije tengo aguacate, tengo huevo, tengo pan y todo y siempre me tengo que fijar que le pongan mi cream y mi azúcar porque a veces me voy a la casa y no tiene, no tiene nada de eso llegando a la casa les voy a dar su búsqueda, bueno primero vamos a desayunar no me lo que les dije que iba a hacer, este, me acabo de comer una quesadilla con este jalapeño, estaba tomando JJ me quiere de verdad que siempre, siempre que estoy en el teléfono, estoy grabando estoy hablando por teléfono, ellos están aquí, no están aquí, algún día voy a grabar esa parte pero estamos aquí, JJ está terminándose su quesadilla y yo nada más ya terminé de limpiar aquí la casa y José anda trabajando él nunca está en mis videos, de verdad, nunca está y traté de cambiar el nombre de, ah, qué pasa con Lupe pero obviamente me dijo, ah, se puso medio, como que no le gustó la idea de que nada más fuera, qué le pasa a Lupe y lo volví a cambiar, lo volví a cambiar porque él no quiso pero ayer le dije, oye, tú nunca estás en los videos que pongo mejor le voy a cambiar a otra vez, a qué pasa con Lupe y él me dijo, pues es que siempre estoy ocupado, siempre ando trabajando y sí, cierto, siempre anda trabajando y ya cuando llega está súper cansado nos damos nuestras escapadas, yo y él, nos vamos a comer nos vamos a comer, nos vamos a correr, nos vamos a caminar en veces todos juntos, en veces nada más yo y él y tratamos de tener ese tiempo para nosotros esta vida es de aprender, tener esa relación con tu pareja siempre ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en todos los momentos nos peleamos demasiado, demasiado pero al fin del día estamos, este, y nos hicimos unas cosas pero bien feas y estamos haciendo lo mejor que podemos hacer no somos perfectos, no pretendemos ser perfectos también no le vamos a caer bien a todo el mundo siempre hablo de tú, porque a lo mejor, este, están pasando ustedes por lo mismo y por eso lo digo yo fui afuera y agarré una notificación de la ciudad donde vivo y es por regar en el día que no debería de regar y me hace enojar eso, porque es gente chismosa que habla y y me da risa a la vez, porque porque mi zacate ni está verde está está amarillo se los voy a enseñar qué quieres qué quieres quiere quiere leche y le estoy diciendo que diga leche di leche estamos, este, comiendo unos tacos de de con mi hola amigos y amigas llegamos a la Walmart y ya José vino está súper cansado lo pueden mirar ahí está que está súper cansado yo sé que no lo miran mucho porque se la pasa trabajando vamos a comprar unas cositas que ocupaba se los enseño llegando a la casa porque ya ya este ya este estamos metiendo todo el carro pero si, nomás venimos rapidito acá a la Walmart a comprar este unas cositas que ocupábamos y pues ahí está mi mi honey bunny mi mi osito panda ya ni sé qué decirle que casi ya ni lo ni se deja ver por estos rumbos del mundo de YouTube y luego es que no me quiere tomar ella pero ahí está para que lo miren porque yo sé que se llama Jayli Lupe y José y para las no suscriptoras él es José que no te conocían baby no saben nada de ti yo soy el mero mero ya acomodé todas las cosas pero lo que les iba a enseñar que en la Walmart estos Gatorades compré una botella de Stella Rosa que a mí me gusta quería otra que había probado creo que en mi Instagram sale este la botella no estoy segura pero estábamos tomando alguien me preguntó qué clase de vino y apenas ahora me enteré y era el Casa Rosso Casa Rosso era y oh my gosh está tan rico ese y este no lo he probado es la primera vez que lo voy a probar hoy lo voy a probar so a ver qué tal qué tal sabe ya so compré este costó como creo que fueron como 10 dólares no es mucho de vez en cuando me gusta tomar este mi vinito este de vez en cuando estoy super super cansada pero tengo todavía muchas cosas que hacer ya compré pero es que ya como acomodaron todo Emily y Jenny compré este compré mi creamer mi creamer mi creamer para mi café este es el creamer que me gusta tomar a mí déjame ver qué tiene mi mi JJ what's wrong baby what's wrong what's wrong you want daddy él siempre quiere estar adentro con su papá adentro del baño aaa a a a a a a a a